Saludos, soy la doctora Elibeth Zambrana Flores, reumatóloga pediátrica, diplomada en medicina de obesidad y estoy aquí en Supermax de Plaza Guaynabo para hablarles acerca de la obesidad y sobrepeso en niños y cómo la misma nos afecta a las condiciones autoinmunes. La obesidad y sobrepeso en niños ha sido un problema de salud pública que estamos enfrentando en estos momentos y se ha exacerbado luego de la pandemia. Tenemos unos números que han ido en aumento, especialmente en las edades menores, como de 5 a 11 años, que es el más reciente estudio que se hizo por el Journal of American Medicine Association. Vimos como estos pacientes en esta edad de 5 a 11 años se aumentó como hasta un 47%, en los otros renglones de edad llegaban hasta un 40%. Así que estos son unos números bien alarmantes y nos preguntamos cómo esto afecta a nuestros niños. Pues la realidad de las oficinas es que ahora estamos viendo niños con más comorbilidades que antes solamente veíamos en adultos. Por lo menos la mayor parte de las veces era en adultos, ya sea diabetes, tenemos problemas de colesterol y problemas articulares en nuestras oficinas. Bueno, pues ahora estamos viendo más niños con problemas en las articulaciones, inclusive se han descrito cambios tempranos de osteoartritis en las articulaciones de nuestros niños si le hacemos ciertas imágenes. También tenemos que las condiciones autoinmunes pueden estar más exacerbadas y son más difíciles de tratar, ya que la condición de obesidad nos crea un estado inflamatorio del cuerpo como tal y aumentan ciertos químicos que tenemos en la sangre, ciertas moléculas que se llaman las citoquinas. Y estas citoquinas que están aumentadas de por sí en las condiciones autoinmunes las vamos a ver aumentadas también en el tejido adiposo. Porque ahora sabemos que el tejido adiposo no solamente es exceso de grasa, sino es un tejido que está activo y es un tejido que lo que está promoviendo es inflamación. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis ya los estudios han demostrado que los pacientes con obesidad están más propensos a desarrollar la psoriasis. Obviamente si tienen una predisposición a esta condición, inclusive sus comorbilidades son más difíciles de tratar. Un niño obeso que tiene una predisposición a desarrollar psoriasis, una artritis psoriasica, tendrá más posibilidad cuando sea adulto de desarrollarla, si es que no la desarrolla de joven, por este problema de exceso de grasa. Así que como nosotros podemos ayudar a nuestros niños, pues tenemos que seguir ciertas ideas que podemos implementar para mejorar la dieta de nuestros niños. Ya que los niños obesos tienen cinco veces más probabilidades de ser adultos obesos. Y esta es la primera generación que tiene una expectativa de vida menor a la generación anterior. Y eso nunca antes se había visto. Así que hoy estamos en Supermax para ver qué productos son los adecuados que podemos poner en nuestras merienditas. Porque los niños no son pequeños adultos, los niños tienen una situación particular. Los niños ahora están creciendo, esos huesos se están desarrollando y tiene un mayor impacto el exceso de peso en estos niños aún no es tan temprana. Así que sigan con nosotros para ver qué vamos a decidir aquí. Es muy importante señalar en un estudio reciente que se publicó en agosto del 2021 en niños de Gran Bretaña, que el consumo de las calorías era un 67% de alimentos ultraprocesados. Así que esas son las cositas que también vamos a ir identificando aquí. Qué es lo que debemos escoger, qué es procesado, qué es ultraprocesado. Y hacia dónde nos vamos a inclinar en términos de las decisiones que vamos a hacer, ¿verdad? Como mamá, como médico, para que nuestros niños estén en el mejor peso posible y tengan una alimentación que atienda a sus requisitos nutricionales. Porque los niños no son pequeños adultos y tenemos que tomar eso en cuenta, que son niños que están creciendo y que tienen unas necesidades muy especiales. Así que vamos por aquí caminando ya mismito para escoger todos esos productos. Ahora, para comenzar nuestro recorrido por el supermercado, estoy contando con la ayuda de los miembros del Be Brave Club de Fundación Bechara, un club que se dedica a crear conciencia acerca de las condiciones autoinmunes en niños, porque las condiciones autoinmunes en niños sí existen. Así que vamos a estar con el recorrido. ¡Vámonos, muchachos! Aquí vemos que tenemos una fresa y esto es una alternativa muy interesante, porque es un producto que no es procesado, básicamente es bajo en carbohidratos y nos hace a la gana de comer cosas dulces. Así que esto es algo que deberíamos incluir en nuestro carrito. También, si no tenemos fresas, podemos escoger otro tipo de berries, ¿verdad? Que sería el Blueberry, el Blackberry y Raspberry, porque son bajas en carbohidratos. Eso es importante para los niños que ya tienen un sobrepeso y obesidad, pero podemos comer otras frutas también en niños que no tengan problemas de peso. Pero estas, como son bajas en carbohidratos, son las que vamos a elegir en el día de hoy. Ahora vamos con los vegetales. Tenemos aquí la lechuga, ¿verdad? Esto es bajo en carbohidratos, no es procesado, tiene fibras y nos llena los requisitos de la mitad del plato que tiene que tener vegetales y frutas. Hablando de frutas, tenemos aquí el tomate, que es una fruta y también va para nuestro carrito. Bueno, ahora vamos para los granos. ¿Cuál vamos a escoger? Pues tenemos este que es integral, es básicamente arroz brown, es whole grain y eso es importante porque tiene todos los nutrientes, ¿verdad? No es procesado, no es ultra procesado, así que va para el carrito. Seguimos. Bueno, ahora vamos para los granos para cumplir con una cuarta parte del plato nutricional, ¿verdad? Tenemos aquí que tenemos aquí la pasta de grano completo, no es procesada, no es ultra procesada, por eso tiene entonces todos los nutrientes necesarios para ese crecimiento de ese niño y para mantener un peso saludable. Para el carrito. Bueno, ahora nos hace falta en el plato las proteínas. Vamos a escoger una proteína que sea magra, o sea, baja en grasa, estas pechugas no tienen piel y llenan los requisitos de una carne magra, que es lo que debemos escoger para mantenernos saludables y en peso. Y ahora para completar nuestro plato, vamos a ir a los productos lácteos. Esto va a ser en una minoría, pero sí los podemos ingerir. Tenemos aquí yogur griego. ¿Por qué griego? Porque es alto en proteína. También lo cogemos, que sea sin grasa, y así nos ahorramos las calorías. El yogur plain, básicamente, pues no tiene tanto sabor, así que lo ideal es nosotros mismos podemos con frutas, a veces con miel, podemos endulzarlo y así evitar que sea un producto procesado. Para el carrito. La bebida de elección para hidratarnos, que más que el agua. El agua tiene cero calorías y nos mantienen bien hidratados para que nuestro cuerpo funcione al máximo. Así que, para el carrito. Saludos, soy la doctora Elibeth Zambrana Flores, reumatóloga pediátrica, website de Fundaciones Huellas de Salud o JJ Barria Foundation y Ben Bride. Los esperamos. ¡Inscríbete ya!